Hola, mi nombre es Faiola y voy a estar respondiendo preguntas que me hicieron en Instagram Hacho, sí, en verdad, si me paso mirando para allá, sorry, pero es que este es mi primer video ¿Cuál es el mejor recuerdo de tu infancia? El mejor recuerdo de mi infancia... Mi primer viaje, yo creo que fue mi primer viaje O sea, como el proceso, como clasificar al latino y todo eso Fue como uno de los mejores recuerdos que tengo de mi infancia ¿Tienes hermanas o hermanos? Sí, tengo tres hermanas, se llaman Melanie, Gabriela y Adriana Ya bastantes las conocen así, pero esa pregunta la hicieron ahí, así que... ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo es o morir ahogada o que se me caigan los dientes, que cosa más horrible Como que imagínate Como que siempre me imagino, cuando estoy caminando, solo me pongo a pensar como que... Y si yo me atropiezo y se me parten los dientes, me da algo, me da un ataque o algo ¿Te irías a vivir a otro país? Chau En verdad que no, o sea, me gustaría ir a vivir a otro país, tipo... No así de por vida, que sí un añito Pero es que yo no puedo dejar a Puerto Rico, yo amo mucho Puerto Rico ¿Te llevas bien con el novio de tu hermana? No, sí, 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 o sea, tenemos como un love-hate relationship Siempre estamos peleando, pero... ¿Cuántos años tienes? Hoy, esa lo hubiera hecho al principio, pero como soy yo, pues la dejo a la mitad Nací en noviembre 8 del 2002, o sea, tengo 16 años, voy a cumplir 17 en noviembre Y estoy en grado 11 ¿Qué es algo que quieres de toda la vida? El tren de mesa, porque el tren de mesa literalmente ha estado toda mi vida conmigo Y no me imagino una vida sin él Eres linda Gracias ¿Por qué vas a hacer videos para YouTube? Bueno, yo voy a hacer videos para YouTube, porque como que desde pequeña he estado viendo videos de YouTube Y siempre, literalmente, desde como los 8 años he querido hacerlo, pero como que nunca me atrevió Y los otros, o sea, lo subí en Instagram y mucha gente me dijo como que, ah, sí, hazlo Y yo, dale ¿Por qué no vas para los Panamericanos adultos si eres parte del equipo? No voy para el Panamericano adulto, porque, eh... Solo se juegan tres, solo se juegan tres raquetas, y yo soy la cuarta O sea, la primera es Adriana, luego Melani, luego Danieli, y yo Si Adriana, Melani o Danieli, una de ellas tres se lesiona o no puede ir por alguna razón, ahí entraría yo No es que quiero que les pase algo Yo creo que me van a matar con esta ¿A quién de tus hermanas le has ganado más en tenis de mesa? Bueno, seamos honestos A Gabriela Porque ella como que no se dedica tanto al tenis de mesa Nosotros estamos 24-7 ahí en el tenis de mesa ¿Tienes novio? Siguiente pregunta ¿Grabaría alguna competencia tipo vlog? O sea, esa era una de las razones por las que quería hacerme ya el YouTube Porque sería bien cool, yo era una competencia, yo grabar como es la cosa Y todo eso para que ustedes vieran ¿Cuál es tu meta en el tenis de mesa? Mi meta en el tenis de mesa creo que es la misma de todo el mundo Que es clasificar a la Olimpiada algún día O sea, esa es mi meta, así bien la más grande ¿Qué fue lo mejor de Barranquilla 2018? Como el ambiente, la competencia, como... Es que Barranquilla completo fue muy bueno ¿Qué tipo de música me gusta? Bueno, o sea, diría que todas Menos... Menos heavy metal, country, salsa O sea, es así ¿Adriana no tiene novio? No Ni Gabriela ¿Quiénes son tus mejores amigos o amigas? Yo tengo Es broma, sí tengo Y son mis hermanas ¿Cuál ha sido tu viaje favorito? Mi viaje favorito, sin dudas Yo creo que Fiji Porque es como un viaje que yo Como que Quería desde hace tiempo Y cuando por fin lo tuve Fue como que Bien O sea, no me decepciono ni nada Como que fue muy bueno ¿Crees que te parece Adriana? No O sea Hay veces que como que sí la veo Como que wow Sí, tenemos algo parecido Pero no Como que no No creo que nos parezcamos así tanto Como dice la gente ¿Te gusta que te reconozcan? Déjame explicar Obviamente me gusta si me reconocen o algo así Pero tengo un problemilla Cuando me reconocen la mayoría de las veces Creen que soy Adriana Voy a escoger una pregunta más La última es ¿Qué te gusta hacer con tu hermana? Me gusta Pintar Hacer cupcakes Hablar Chismear Me encanta viajar Con mi hermana Reírme Hacer chiste Burlarme de ellas Y ellas burlarse de mí Nada para todo eso Y pues nada Esa era la última pregunta Se me quedaron algunas Pero como que no sé Las puedo hacer en otro video O algo así Yo ya les pregunto a mi hermana Si quisieran hacer videos conmigo O el otro Y me han dicho que sí Así que Puede ser que hayan videos con ellas Y nada Si les gustó Le pueden dar like Suscribirse ¡Chau!